Estudiantes del CEM 131 de Cervantes realizaron esta mañana una sentada en el hall central del establecimiento reclamando mejores condiciones de infraestructura en general, más allá del anhelo que tienen desde 2006 cuando fue creado el colegio secundario que funciona en el acceso a Cervantes en la conocida monotécnica. Luis Villagra, presidente del Centro de Estudiantes, explicó cómo se llegó a esta medida. La decisión fue de hacer una sentada porque ya hemos mandado notas pidiendo lo que necesitamos porque nosotros queremos un establecimiento propio pero para nosotros también lo primordial es tanto eso como mesa y silla que no tenemos. Hay alumnos que están sentados en la silla y la silla no tiene la parte de atrás entonces tienen que estar usando la mochila o algo para que no les duela. Y algunos profesores tienen que estar sentados arriba del escritorio o algo para darle la silla al alumno porque no pueden dar clase así. Esta decisión ya la habíamos tomado con el Centro de Estudiantes, hicimos una reunión y la tomamos ya el viernes para iniciarla el lunes. Si no vemos respuesta se tendrá que seguir mañana porque ya mandamos un montón de cartas como te decía y no vemos nada todavía. Gracias.